Hola, buenas tardes. En esta ocasión voy a mostrar el funcionamiento del Haifu portátil. Nuestro Haifu portátil es más potente que un ultrasonido y que una radiofrecuencia. Al encenderlo, vamos a presionar este botón. Aquí nos va a indicar las potencias que trabajamos. Una potencia, dos potencias, tres potencias. Vamos a empezar con la primer potencia una vez cada semana, a una vez cada 15 días, incluso una vez cada mes. Todo depende del desfaciamiento de la piel que tengas. Una vez que lo tengo trabajado ahí, voy a poner gel conductor en mi piel y voy a trabajar. Voy a dar clic, vamos a encenderlo una vez más, lo tengo programado y sale el disparo. Se pone en azul, el disparo se acabó. Subo la intensidad, si lo quiero más caliente, mi placa está fría. Al llegar, el disparo se pone en rojo, pasa en azul y posteriormente. Nos vamos a ir espacio por espacio de mi piel progresivamente en movimientos ascendentes. Es un calor muy tenue, es no quema, pero sin embargo siempre hay que utilizar el gel conductor para facilitar el desfaciamiento de nuestra máquina. Importante conectar el regulador. Y sería todo. Para apagar, mantenemos presionado y apagamos. Gracias.